Quiero saber por qué estás triste y si te puedo ayudar Vamos, sequemos esas lágrimas, vamos, te invito a caminar Hay muchas cosas en la vida que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve, el amor todo hace florecer Y este amor que es todo, este amor es Dios Él es mi esperanza, por él vivo yo Cristo dijo un día, el que cree en mí Vivirá por siempre y será feliz Cristo es mi alegría y es que Él vive en mí Y este amor que es todo Este amor es Dios, Él es mi esperanza, por él vivo yo Cristo dijo un día, el que cree en mí Vivirá por siempre y será feliz Cristo es mi alegría y es que Él vive en mí Cristo es mi alegría y es que Él vive en mí こhee canâmina Es mi alegría y es que Él vive en mí Jesús le vive en mí Él es mi alegría y es que Él int Раз